Papoy, ¿eh? ¿Papoy? ¿Macalana Papoy? No, 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 Papoy, ¡ah! ¡Papoy! Buenos días amigos, aquí estamos, en exteriores pero en interiores. Estoy en mi pueblo, Bajo el Puente, en casa de mi hermanica, así que hoy vamos a preparar aquí una paellita para 10 comensales que nos vamos a juntar, para la familia. Así que hoy vamos a preparar un arroz distinto, una jambalaya, un arroz típico de California. Bueno, como os iba diciendo, una jambalaya, ingredientes que vamos a utilizar, pues como siempre una base, ¿qué es la base? Pues un sofrito, ¿vale? Ponemos un fondo de agobes y vamos a poner para 10 personas medio pimiento verde, medio rojo, medio amarillo, media cebolla y tres dientes de ajo. Así que lo primero que vamos a hacer es sofreír todas las verduras, las vamos colchando poco a poco y después va moviendo. Una vez que tenemos hecho el sofrito de la verdura, le ponemos una cucharada de postre de pimentón. Le dejamos 5 o 6 segundos, para que no se nos queme, le ponemos tomate concentrado. Si no tenéis tomate concentrado, si no tenéis tomate concentrado, pues le ponéis tomate normal. Si le ponéis tomate normal, le pondríais dos tomates, helados y triturados. Y si es este concentrado, pues dos cucharadas que hemos puesto, la misma cucharada de pimentón, pues dos de tomate. Los sofreímos y después os cuento lo que tenemos en la nevera. ¿Qué nos vamos a encontrar en la nevera? Pues chorizo, cantimpalo, un chorizo dulce. Si os gusta el picante, allá vosotros. Unas salchichas, si tenéis niños, pues siempre salchichas de Frankfurt, que siempre aparecen dos o tres por ahí. Pues las hemos cortado transversalmente, ¿vale? ¿Y qué vamos a poner? Pues ponemos primero el chorizo. Y los sofreímos un poquito. Después vamos a añadir tres pechugas de pollo. Os recuerdo que los ingredientes es para una paella de unas 10 personas, para que vosotros hagáis un cálculo. Añadimos tres pechugas. Tres pechugas de pollo, que no sean muy grandes. ¿Vale? Y los sofreímos. Bueno, en la última receta hablamos de las especias cayún. ¿Vale? Os conté cómo se hacen. Aparte de que las venden ya preparadas, pero en este caso, os dije cómo hacerlas. Pues vamos a poner, os repito, para 10 personas, más o menos, yo las estoy haciendo. Ponemos una cucharada. Y una punta. ¿Vale? Sal al gusto. Más vale que nos quedemos un poco cortos. Echa un poquito menos de sal que de costumbre, porque las especias, al estar especiado, nos va a dar esa textura salada que tiene la especia. Y por último, cuando ya tenemos el pollo, añadimos tres salchichas, en este caso de salchichas de estas franfus gorditas. Si las tenéis finas, pues finas. Lo que tengáis en la revela. Que no tenéis chorizo y tenéis salchichón. ¿Cuál es salchichón? Si lo sofreímos un poquito, sofreímos el chorizo, dos minutos. Ahora la salchicha, otros dos minutos. Y el pollo, pues cuando esté hecho, más o menos el pollo, el sofrito lo vais a tener de cinco minutos. Porque está hecho trocitos de tacos, las pechugas están hechas taquitos, pequeños. Bueno, una vez que lo tenemos sofrito, le vamos a poner un caldo de pollo. Si queréis hacerlo vosotros, pero si no queréis, porque eso se venden los caldos de brie, que no son caros, compráis y lo cubrís la mitad. Ya sabéis, cuando hagáis una paella, la mitad, que cubra de caldo la mitad de la paella. Porque luego el arroz va a necesitar caldo. Así que le añadís el caldo de pollo. En este caso, yo le voy a añadir dos litros. Después que hemos puesto el caldo, quince minutos sirviendo. La pechuga se hace enseguida, lo demás se hace enseguida. Es un arroz que va muy rápido. Cuando rompe al vid, pues arroz. Si queréis la medida, sabéis que dos tazas y media de caldo por una de arroz. Pero yo siempre hago lo mismo. Que es en cruz. Voy cruzando. Cruzando el arroz. Y cuando veamos la cruz hecha, aquí la tenéis, hecho uno de propina y extendemos. Y dejamos cocer. Ya sabéis, quince minutos, diecisiete, depende del arroz que utilicéis. Yo he utilizado un arroz redondo. Subimos el huevo. Cuando tenemos media cocción del arroz, lo único que nos queda, esto es opcional. Si a alguien no le gusta, pues como la paella mixta, pues lo dejo así, tal cual y no le pongo. Pero, lo que es la jambalaya típica de California, es ponerle, en este caso yo le voy a poner unas gambas peladas para no tener que estar, que sea todo comer. Pero, si no, le podéis poner unas gambas, pues normales, con su cáscara y todo. Y le vamos a poner las gambitas. Amigos, arroz, jambalaya. Aquí somos especialistas en arroces, sobre todo en la parte de Levante, pero para que probéis, un arroz de otra parte del mundo. Muy rico y muy rápido, sobre todo tocando con las especias, que son las que nos van a aportar todo el sabor en este arroz. Rico, rico y calentito. Amigos, especias, callum, no olvides, seguiremos trabajando con alguna recetita más.